Mauricio viene funcionando muy bien. Hoy teníamos, creo, para estar en una mejor posición, pero Warner venía con el motor roto tirando aceite por el escape y Mauricio justo estaba atrás y después de que se veía aceite por el escape en la tele, Mariano tenía que haber guardado el auto o haber ido a boxeo y dio una vuelta más y más allá de que Mauricio trataba de que no le tire, le iba tirando aceite en el vidrio. ¿Qué pasó? Cuando se relanza la carrera, bueno, tenés el vidrio sucio, pero después se va pegando la tierra en ese spray de aceite que te quedó y si querés intentar limpiarla con la limpia, así que fue manejando un poco con los stops de los otros, adivinando las chicanas y se hizo difícil. Pero bueno, hoy están terceros en el campeonato, empatados con Ursera, con un auto obviamente nos falta poder llevarnos una victoria. Mauricio creo que hace más de cuatro años que no se le da una victoria, por eso es tan difícil el T6 y hay que disfrutar tanto cuando se da, porque no es solamente decir laburo y gano, sino que se tienen que dar muchos aspectos humanos, de equipo y de azar deportivos, así que bueno, habrá que laburar a ver si podemos entregarle una victoria a él también.